Y bajo extremas medidas de seguridad, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio apertura a las sesiones inaugurales de la cuarta reunión ministerial titulada Caminos a la Prosperidad en las Américas, la cual se realiza en la sede de la Cancillería. Tenemos ahora en vivo desde la Cancillería nuestro compañero Pablo Luis Santana con los detalles. Muy buenas tardes, Pablo. Hola, qué tal muchachas. Muy buenas tardes. Saludos para ustedes también. Aunque la inauguración formal del encuentro Camino a la Prosperidad en las Américas está pautada para las 3 de la tarde de este miércoles, el mismo se inició esta mañana con varias conferencias. Esta cuarta reunión ministerial se inició con las palabras de bienvenida de la viceministra de Relaciones Exteriores, Clara Quiñones, quien dijo que el objetivo fundamental del conclave es reducir las disparidades existentes en el país. Es una iniciativa liderada por los Estados Unidos. Es que realmente los beneficios del crecimiento económico y del comercio internacional y de todos esos acuerdos que se han negociado, sea a nivel en bloque o a nivel bilateral, lleguen a las poblaciones más vulnerables. Clara Quiñones citó además los principales temas para esta tarde. En primer lugar habrá un acto de inauguración en el que va a hablar el canciller Morales Troncoso y la excelentísima también doña Hillary Clinton. Inmediatamente después se va a conformar un panel sobre las nuevas oportunidades para el desarrollo y en el que participarán además de doña Hillary Clinton los representantes de la OEA, la CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo. Aunque se tenía pensado que la educación jugaría un rol importante en el encuentro, los temas abordados este miércoles conciernen todos al comercio. Sin embargo, el subsecretario junto del Departamento de Estados de los Estados Unidos, Matthew Rooney, hizo énfasis sobre el sector educativo del país. Tenemos posibilidades de fomentar este tipo de relación, sobre todo en el sector terciario, en el sector universitario. Tenemos un sistema muy interesante en Estados Unidos que se llama Community Colleges, que son instituciones terciarias que permiten un acceso directo en el mercado de trabajo. En esta cumbre participan unos 20 países del hemisferio occidental, además de la presencia del presidente de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza. Para esta tarde se tiene prevista la intervención del canciller Carlos Morales Troncoso y de la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, así como la presencia del presidente Leónel Fernández. Esto es la información desde la Cancillería, paso con ustedes nuevamente a los estudios. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Pablo. Muy buenas tardes.